¿Cómo cambiar una loseta o piso cerámico roto? Ya sea por el tiempo o la caída de un objeto pesado, es posible que te enfrentes en algún momento con una loseta o piso cerámico roto. Aprende cómo cambiar estas piezas sin complicaciones. Necesitarás las siguientes herramientas. Reemplazo de la loseta o piso. Guantes protectores. Cincel. Martillo. Adhesivo o cemento para piso. Llana dentada. Nivel y espaciadores. Empecemos. Retira las juntas de la loseta rota. Así evitarás quebrar las losetas que se encuentran a los lados. Con el cincel y el martillo, rompe poco a poco la loseta afectada. Empieza desde el interior hacia el exterior. Retira el adhesivo anterior con la ayuda del cincel hasta que la superficie quede totalmente limpia. A continuación, prepara el adhesivo para la loseta o para piso cerámico y aplícalo de forma uniforme con la llana dentada. Asegúrate de que esté bien nivelado. Coloca la nueva loseta y aplica presión con tus manos. Da pequeños golpes con la ayuda del mazo y comprueba que quede nivelada. Coloca los espaciadores para obtener el mismo grosor en todos los lados de la loseta. Una vez que se haya secado el adhesivo, retira los espaciadores y aplica las juntas. Por último, deja secar y limpia la zona. ¡Listo! Ya sabes cómo cambiar cualquier loseta o piso cerámico roto. Encuentra todo lo que necesitas para tu piso en Home Depot. Haces más. Logras más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video